En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Una cifra cercana a los dos millones de pesos es el monto que se espera captar en la 37 Cermés Anual del DIF Estatal que se lleva a cabo este domingo en Morelia. El total de la Cermés, bueno, este año es, cada año es un reto y la meta más que nada es superar el año anterior. En la edición correspondiente a la 2012, al monto recaudado fue un poco menos de la meta del año pasado. En el año anterior se recaudó arriba de un millón 847 mil pesos. Los recursos de este 2013 fortalecerán programas de la dependencia a fin de brindar apoyo a la población vulnerable. Y mira, este año se va a fortalecer los programas asistenciales y alimentarios del sistema. El costo de la entrada a la Cermés del DIF Estatal será de 20 pesos por adulto y 10 pesos niño. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.